¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Mi nombre es Jorge González para llevarles toda la previa de este partido entre el equipo de los Tigres y el equipo de Querétaro en este Guardianes 2020. Los dirigidos por Ricardo Ferretti se encuentran actualmente ubicados en la posición número 8 con 14 puntos y vienen de ganarle al equipo de Santo 2 a 0 del local. Para este partido los Tigres no podrán contar con Luis Quiñones y con Eduardo Vargas ya que el Tuca Ferretti decidió mandarlos a la tribuna por la regla de extranjeros por lo que tendrán que ver actividad hasta el clásico Región Montano en la siguiente semana. Por su parte el equipo de los Gallos se encuentra ubicado con 11 puntos en la posición número 11 y vienen de perder ante el equipo de León por un marcador de 3 a 2. Este equipo de Gallos actualmente en el torneo no la pasa nada bien y es que aunque se encuentra dentro de la zona de repechaje el equipo de los Gallos no le está pasando nada bien. Y es que con altibajos entre que si gana o no gana partidos, entre que si una semana está jugando bien, la siguiente semana juega mal. Por lo pronto ahí está el equipo de Gallos en la posición número 11 actualmente en repechaje. Yo me despido amigos de Podium Deportes, mi nombre es Jorge González, no sin antes invitarlos a que sigan las redes sociales de Podium Deportes y de por ellas porque les estaremos llevando toda la actividad de este Guardianes 2020 en la varonil y en la femenil. Tanto NFL como NBA, la liga mexicana de basquetbol y muchos deportes más. Yo me despido, hasta luego.